Para hacer frente a la escasez de granos, en varias partes del mundo se realiza la cosecha de arroz híbrido. El arroz híbrido es una tecnología agrícola avanzada que se inició en China en los años 70 y desde entonces se ha extendido a varias partes del mundo como Indonesia, en donde hace dos años se pusieron en marcha pruebas para cultivarlo. Los campos de arroz híbrido que se ubican en la provincia de Lampung tuvieron este mes su primera cosecha exitosa. El arroz híbrido goza de una buena cosecha de 10 a 12 toneladas por hectárea. Mi esposa fue la que me aconsejó aprender la tecnología para plantar el arroz híbrido en mis tierras, para tener nuestros propios cultivos. En Indonesia la producción media de arroz es de 5 toneladas por hectárea, menos de la mitad de lo que se ha obtenido con el arroz híbrido. Lampung es el séptimo mayor productor de arroz en la provincia de Indonesia, que tiene como objetivo aumentar la producción de arroz en 10 millones de toneladas para el año 2014. Lampung ahora ofrece 5% de todo su arroz para otras provincias de Indonesia y nuestro objetivo es aumentar un 7% en dos años. Actualmente más de 110 países cultivan este arroz, con lo que se busca aliviar la escasez de granos. Para TBCN, Lisset Ávila García.